Muchas gracias, señora presidenta. Ha contestado a las preguntas de forma satisfactoria, las preguntas que me ha hecho. Yo quisiera hacer alguna reflexión sobre las argumentaciones que ha aportado inicialmente. Le he de reconocer, y no es la primera vez que lo hago, lo he hecho en alguna otra ocasión, que el margen de maniobra, y no solo a usted como consejero, a otros consejeros también lo he hecho, de la comunidad autónoma, es el que es, y sé, y soy plenamente consciente de ello. El margen de maniobra fiscal es pequeño. Lo hay, hay margen de maniobra. Se está utilizando parte de ese margen de maniobra. Algunas de las propuestas que Izquierda Unida Verde se ha hecho se están tomando en consideración de forma forzada. Se están haciendo, se están tomando en cuenta, se están, por tanto, llevando a cabo una rectificación en todas reglas. El impuesto del IRPF, la reducción que se aplicó en su momento del 0,25% y otra serie de medidas. De eso soy consciente. Usted habla que el problema es una caída de mil millones de euros de ingresos de la comunidad autónoma. Eso es cierto. La crisis económica no es una crisis derivada de una forma de gobernar o atribuible a un partido político en concreto. Es una crisis de un modelo por el que se optó y que arranca en el año 1996 cuando se aplica, se aprueba la famosa ley del suelo en la que todo el suelo es urbanizable. Ahí arranca el problema. La crisis no es exclusiva de nuestro país ni de la región de Murcia. Crisis en Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, incluso Francia, están y se sitúan en un contexto de crisis. Crisis variable por la crisis financiera y, aquí, particularmente más intensa por la crisis de modelo, ausencia de un modelo productivo, no solo en la región de Murcia, sino en el conjunto del Estado, pero particularmente más intensa en la región de Murcia y, por tanto, los efectos son, sin duda alguna, importantes. Hay que comprender, en consecuencia, el contexto. En cuanto a la política fiscal, vamos a ver, se puede y se debe, no solo se puede, sino que se debe, de aplicar una política fiscal, una fiscalidad distinta. No tomando como referencia a Rusia. Usted puede hablar del modelo de Rusia. Yo no me fijo en Rusia. Como tampoco imagino que usted se fijará en el modelo de la época franquista, de Franco, ¿no? Imagino que no se fijará en ese modelo. Yo prefiero tener como modelo y, generalmente, pongo como ejemplo a Noruega, a Finlandia, a Suecia, a Dinamarca. No creo que exista un país que en sí reúna todos los elementos idóneos, pero sí que hay políticas concretas en distintos países que sí que las reúnen. La fiscalidad, por ejemplo, en Alemania o en Suecia o en Finlandia, pues es envidiable. La banca pública, el sector estratégico del aluminio, por ejemplo, o compañías eléctricas en otros países que están nacionalizadas. Y no estamos hablando de la Rusia soviética, estamos hablando de países que forman parte de lo que usted ha denominado la economía de mercado. Por tanto, sí que se puede plantear una fiscalidad. Hombre, ¿qué hay que tener en cuenta? A los empresarios, sí, pero a los empresarios. El señor consejero Díaz Ferrán, que fue presidente de la COE, no es precisamente un ejemplo de empresario. No es precisamente un ejemplo de empresario. Es decir, empresario sí, empresario emprendedor de verdad. No el negociante que descapitaliza la empresa, sino el que reinvierte el beneficio, gran parte del beneficio, en la propia empresa, como hacen los empresarios alemanes, por ejemplo. Y no como hacen los negociantes o especuladores aquí en nuestro país. No confundamos, apoyemos al emprendedor, al empresario de verdad, pero no al negociante o al Díaz Ferrán de turno. No, evidentemente, eso no. Y luego se puede aplicar una fiscalidad que grave el beneficio empresarial. Y nosotros hemos presentado propuestas en este sentido para aquellos beneficios de más de un millón de euros. Lo que no tiene sentido es que una gran empresa, una gran multinacional, pague menos impuestos que una pequeña empresa de un panadero. Porque las deducciones fiscales que se le aplican son considerablemente mayores. Entonces, sí que hay alternativas. Ahora, en la medida que usted no quiere hacer nada, usted se encierra en el mundo de la región de Murcia, bueno, allí, que eso ya me excede mis competencias. No, hay que decirlo y hay que plantearlo. Y hay que exigir una fiscalidad que al menos nos acerque a la fiscalidad de los países más avanzados de la Unión Europea. Entonces, sí que podré comprender mejor la política que usted pueda plantear aquí. Mientras tanto, sinceramente, yo no la puedo en absoluto entender ni la puedo compartir. Amnistía fiscal. Amnistía fiscal, ciertamente, aplicó el Gobierno anterior, pero ustedes también han aplicado una amnistía fiscal de la que incluso intentó beneficiarse el señor Bárcenas, que tenía cuentas en Suiza. Por tanto, amnistía fiscal en la que se perdona el cumplimiento de la obligación que la inmensa mayoría de los españoles, trabajadores y pequeños y medianos empresarios cumplen, naturalmente, que hay que exigirla y no regalar, evidentemente, ni perdonar, porque eso, en definitiva, son los mismos argumentos que ustedes utilizaban cuando estaba gobernando el SUE y aplicaba la amnistía fiscal. Ustedes llegan al poder y hacen exactamente lo mismo en este sentido. Bueno, lo mismo o similar, no lo mismo si no queremos decir lo mismo o similar, de similar, sí. Pero, bueno, eso ya… Yo estoy debatiendo con el consejero ahora mismo, eso sería otro debate. Vamos a ver. En cuanto al tema del aeropuerto y el tema de la desalinizadora escombrera, yo no discuto que la actuación del Gobierno sea la correcta desde el punto de vista de la acción del Gobierno, de la acción jurídica que tenga que hacer. Lo que cuestiono es el modelo. Lo que cuestiono es la desalinizadora escombrera y lo que cuestiono es el proyecto del aeropuerto. O sea, yo lo que cuestiono es el proyecto en sí, la idea en sí. Por eso tampoco puedo estar de acuerdo, naturalmente, cuando uno…